Lleva Sachs, sigue Sachs, Barbosa, quiere el empate ya mismo Atlético, Barbosa, defina C, Barbosa, Sachs, Ferreira le pega, Ferreira le pega, GOOOOOL, GOOOOOL, de Atlético de Rafael apareció el malevo, de una vez por todas apareció Mar Ferreira a los 40 minutos del primer tiempo, empata el partido, le pegó nomás el malevo, con zurda ahí adentro, ahora, ahora Aldo Sivi, uno Atlético de Rafaela, lo acaba de empatar uno, el malevo Ferreira con zurda. Es mucho más justo este resultado, es lo que más se ajusta a lo que habían hecho hasta acá, pero claro los goles hay que convertirlos, no hay que merecerlos, hablábamos de la pegada del malevo Ferreira.